de lo mismo y para que no suceda más de lo mismo nos tenemos que atrever tenemos que trabajar en ello y tenemos que incorporar a muchos cuadros como bien dices jóvenes que lo hay y también gente con mucha experiencia con mucha preparación con mucho perfil y no puede ser que esté sucediendo lo que está sucediendo que la gente está desesperanzada desolada ya no quiere creer en nada cuando el poder político no es que esté mal y que sea malo no nos han representado los que nos deben de representar han sido las mismas y los mismos y con el cinismo inclusive de este volver a gobernar de una reelección una reelección es para los cuadros más calificados es para que la sociedad valide con la reelección por eso está en nuestro marco jurídico una reelección no es un escalón para ver dónde va mi interés personal del poder por el poder tampoco es el gobierno el pedazo de pastel que me toca como partido nacional o porque ya estén sopiloteando a lópez obrador en su sucesión yo creo que los ciudadanos estoy segura que los ciudadanos tenemos que ejercer el derecho y la libertad de que en lo local nos conocemos y nos reconocemos y tienen esta opción porque esta opción de movimiento auténtico social un partido local fue hecho para los ciudadanos de quintana rojo es un legado de vida para mí y yo estaré trabajando siempre al lado de ellos pero también sumando mi trabajo a quienes quieran tengan con qué y necesiten un espacio porque como ya lo dije el el partido es un medio el fin es llevar a las y los mejores hombres y mujeres que verdaderamente quieran este estado que quieran que el que la sociedad se sienta orgullosa de y orgullosos de sus líderes y no lo que está pasando debemos hacer un ejemplo en este polo turístico cancún es una oportunidad y es una condición muy clara de una diversidad e inclusión y creo que tenemos pendiente los líderes que estamos acá alzar la voz dar pasos adelante y demostrar de que estamos hechos y que no puede ser